muy buenas aquí nos encontramos donde lo habíamos dejado en flashback vamos a ver la siguiente misión que nos cuentan usuario de vitalcorp escorta al vip al centro de investigación del vip y te está esperando en el área restringida 2 el uso de armas es necesario porque la zona es peligrosa si te interesa mete los papeles metemos los papeles y ahora este que vamos a encontrarnos en la zona 2 en el área restringida 2 el vip en el remake de que hizo ubisoft nos pintan como que es el mismo que rescatamos al principio el que estaba tirado le dimos el teletransporte y no y nos dio su identificación ese es el que vamos a ver ahora este es el área 3 obviamente no es aquí tenemos que ir a áfrica si no estoy equivocado de hecho podemos ver el mapa un segundo no me deja pero vamos a asia no hay américa es el 1 áfrica es el 2 y europa es el 3 así que sí o sí hay que esperar áfrica arranca no sé dónde ir efectivamente el área 2 ya está abierta y ahora aquí nos vemos con este pavo que dice venga vámonos joven llévame al centro de investigación aquí señor ahora este cuando cambiamos de de altura no en la inteligencia artificial dice no me ha abandonado y se va al principio se podría quedar aquí parado pero bueno en un juego viejete lo entendemos no eso es una mina hay que saltar la sí y aquí con cuidadito nos bajamos por aquí y ya estaría ahora debemos de ir todo para atrás y coger a no hombre y coger al papanoli este venga vámonos y hay que ir andando porque si corremos nos alejamos cierta distancia el hombre interpreta como o me ha dejado tirado y se va para atrás vamos abajo ahora vamos para arriba uy venga lo mejor me das ouch papis este tío está ahí abajo loco perdido diciendo me ha abandonado y me tengo que ir al principio pero no puedo ir al principio porque soy tan gil que no sé activar el ascenso así que se pone a dar vuelta con un tosto aquí era la llave no tenemos al reloj silvio donde está vale ahora aquí parece muy complicado pero no lo es porque simplemente tenemos que irnos en la dirección contraria sacar el arma y pum 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 y nos lo cargamos ahora por aquí ajá aquí va y hay que me pilla no nos pilla ahí pin 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 y fuera lo único tarda un poquito más de lo normal pero fuera aquí tenemos la llave otra llave ajá ajá y aquí abajo ya podemos ir por aquí con el pavi pollo este la llave la llave así que me anda hijo para abajo y ya está ya hemos llegado a llegar hasta la izquierda y se acabó dice gracias por tu ayuda aquí ya estoy seguro y no corro ningún peligro nos pone que la hemos completado y por suerte nos teletransporta del tirón aquí que está espectacularmente bien vale por seguridad vamos a hacer un safe state siguiente misión dice televisión un modelo de cibor 2.1 se ha duplicado o sea un duplicador si habéis visto blade runner un replicante se ha escapado y creemos que está por ahí escondido no tu misión es encontrarlo y eliminarlo lo antes posible bla 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 esta es la foto espectacular se ve perfectamente para identificar y por nada lo típico mete los papeles y se han sacado pongo el reloj y ahora vamos por aquí así y hay que ir a américa hay que ir al bar para intentar identificar veis lo que os decía si tú te vas confiado de que el ascenso está y te pones a correr como un loco te cajas y te matas está así de gracioso el juego vale vamos aquí bajamos por ahí ya viene por ahí hay que ir como digo a américa coger y preguntar por el cibor este juego incluso en modo normal es muy asequible en temas de dificultad lo único como elige en el anterior lo pongo en fácil porque hay menos enemigos y aguantan menos golpes y iremos más rápido aquí oye conoces a dice o sea se supone que le hemos enseñado la foto conozco a ese tío tiene un amigo en la policía donde puedo encontrarlo dice ve al área restringida 1 pero ten cuidado porque esos tíos como que no son trigo limpios como que no son trigo limpio ahora que lo activas ahora vamos por aquí ahora por allá a tu casa no me dispare yo no soy el robot su escondite está debajo de nosotros su colega el policía tiene la llave que es con el que acabamos de hablar que dice que el robot quiere hacer un un trato con nosotros y era obviamente una trampa para intentar matarnos ahora aquí mi consejo es que os vayáis lo más lejos posible porque si no os voy a llevar un tirito del tirón hay que pena señor policía ha fallado todos los disparos y cogemos la llave no se me ha parado quería robar pararme y subir el capullo ha seguido corriendo se ha comido una pared de enfrente bueno así se espabila con rato no hay problema madre mía ahora debemos de volver al bar ya tenemos la llave de esto de aquí abajo lo cual pues se usa aquí otra acá ya nos podemos tirar y ahora nada más que bajemos nos encierran como seguridad voy a hacer un cf-state no debe de hacer falta pero bueno aquí hay uno y ahí viene otro básicamente este es el truco os quedáis aquí parado disparando como locos este se irá ahora volverá vendrá el compañero y ya está y así lo tenéis vale para todos los niveles de dificultad el truco así que uno ya está fuera este es más monzón no bueno venga vuelve ya, completado y en cuanto guardáis el arma os va vale aquí estamos otra vez para arriba vale a ver dice ehm prioridad suprema ehm aquí dice el generador de suplementos de Nueva OneSyptom ha encontrado serios problemas porque lo han manipulado dice el mantenimiento ha revelado de que alguien ha manipulado la la placa madre y está jodida la cosa no tu misión es llegar allí y sustituirla el teletransporte que está debajo te llevará directamente allí y se lo completan son 500 créditos y tal tal si quieres cogemos los papeles y lo hacemos y esta parte de ahora esta misión lo que hay que hacer es correr pero como mamones además tenemos tiempo real si no lo hacemos en tiempo real creo que era un minuto o algo así la hemos cagado así que por si acaso aquí sube que te sube porque ya digo tenemos tiempo real de que debemos de aligerar vamos vale vale aquí ya la he cagado yo había que saltar así y así lo abrimos abajo abajo hacia adelante y arriba me ha endiñado quería que no me endiñase pero me ha endiñado no me he fijado en cuanto tiempo me queda eso tenemos un objeto que nos lo dice que había que saltar otra vez y caigo justo en la mierda del suelo por eso he hecho esto lo que pasa ahora es que el sonido suena a caca es un fallo del juego ahora sí lo he hecho bien no sé por qué es un fallo cuando carga la partida suena a caca y cuando sale lo que es una animación de coger un objeto lo que sea se arregla automáticamente el sonido es como cuando carga se arregla el sonido aquí que me da igual si vamos más rápido bueno ahora sí no ha salido correcto aquí no recuerdo yo eso había que subir y bajar así acabamos ya esto porque el sonido como podéis comprobar es un fallo que tiene no sé por qué al hacer esto y ésta es el objeto me quedan 26 segundos y esta es la tarjeta que había que ponerla en medio aquí hemos completado y ya nos largamos de aquí otra vez esto veis ya vuelve el sonido a la normalidad en cuanto que hace una animación o lo que sea se arregla no sé ese fallo de mamá por la última dice aquí usuario el área restringida 3 está invadida esta noche por colonos mutantes estos son los aliens que dan cierto por culo está asustando a la población y tal así que se requiere el uso de armas tratadas y aceptan lo típico meten los papeles y se acabó y ahora tenemos que ir al área 3 que de hecho está aquí está en europa y aquí y den cuidadito porque si el ascenso lo deje arriba te mueres del tirón para que hay un papá noly aquí vamos a guardar porque me voy a llevar más de una aquí abajo ah ya está lo soltaba lo soltaba a él a morir y esto se abre aunque en verdad no era necesario necesitamos una llave la cual no he cogido yo por eso antes me queda extrañado digo este tío soltaba algo o no por eso me queda antes rayado así que me habré saltado la llave porque aquí abajo no me suena a mí que estuviese aquí abajo vamos a ver yo entonces tiene que estar en el tío de arriba es que por eso antes me queda otro extrañado digo yo para mí que que el tío soltaba una llave o algo así no a coño si está aquí estoy vico estoy c 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 aquí e y para adelante ahora sí y c c c c c c c c c vale aquí tenemos una piedra que debemos de usar para mantener esto abierto ahora y aquí nos vamos a llevar la tolina padre me da igual que me dé un golpecillo y lo suyo aquí porque va a ser un por culo y tengo hostia no recarga la vida ante su estilo y nos quedamos con un jabón el problema es que este ya me va a joder o sea lo he hecho mal tienes que calcular el tiempo exacto lo he hecho mal y me da hasta este ya y me suicidio o sea ya la estoy cagando ya me está saliendo todo mal ya la estoy cagando ahora como sale la animación esta de la llave ya el sonido vuelve a la normalidad no sé ese error a que se debe pero se produce vamos por aquí vamos para abajo si ahora ya como he muerto dos veces de forma estúpida no 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 creía que era ya la parte de la mina lo malo es que ya no tengo vida a un toque a no le dispara tiempo ahora que estoy en bueno eso es que no estoy jodido me ha salido bien menos mal lo que pasa eso sí me queda un golpe hay que tener cuidado de hecho es que voy a hacer la cuca mona hostia un poco menos más porque no tenía puesto el escudo o sea no me ha matado de milagro me mato ahí estamos pero no cogió la llave sube yo no tengo la llave pues se ha quedado bugueadísimo como podéis ver no sube menos mal que justo guarda aquí porque si no estaba y ya pude hoy muerto menos mal este no soltaba la llave no habéis visto se ha quedado si para que baja a coño que la llave está allí y claro había que dar todo el volteo coño es verdad como se me ha ido eso y se activa la torreta esta verdad tengo la cabeza que es una cloaca se nota que no dormir me está pasando factura que flipa son créditos pero además está la llave o sea está super puesto uno encima del otro es a ver si te engañan para que no te des cuenta y hostias ahí la caga vale ahora vamos por aquí ahora esto como no tengo vida el truco para asegurarme de que no me de es sacar el arma y vamos así y así y así ahora ya coño y lo malo que ahora me va a salir el super alien ese y yo no leo vida a no era esto ya está entonces estoy mezclando yo situaciones tío es fatal y si bueno perfecto porque aquí ya podemos poner esto la pila alcalina porque vamos lo llama escudo pero es una pila a mí no me engaña ahora ya tenemos toda la vida a tope ya no hay más trabajo ya tenemos que volver a américa señor un tipo llamado ya le estaba esperando en el bar si ahora me paras y no puedo hacer mi super salto ahí ahora ahora te o muere apoya darle darle el dinero al colega y volver aquí para entrar en el juego este de del death tower y si ganamos pues nos lleva a la tierra joder tío quedó muertes más estúpidas de nivel antes y y y y llevan y y y y Ahora es que nos reunimos otra vez con este Le damos el Dinero que está aquí Y nos da Una identificación falsa Lo que serían los papeles Falsos Vale Ahora debemos de volver a Europa Y entrar allí Ganar y para la tierra No, se me va ahí Ahora tengo que esperar No me ha dado tiempo Haremos deportes mientras 1, 2, 1, 2, 1, 2 Ahora para arriba A África no A Europa hay que ir Aquí estamos Aquí Y a este O a esta Este Que le pone tío Hay que darle los papeles Y nos mete ya aquí Del tirón Eh, eh, que no me has puesto Esto, capullín Esto es la primera de hueva ya Izquierda o derecha Porque después voy a tener que volver O sea, da exactamente igual Ay, se ha muerto Que pena Aquí, ahora sí No nos da Y esto es lo que os digo Porque llegamos aquí Y al activar se activa Justo al contrario Así que ahora de heal Hay que dar Toda la maldita vuelta Por eso decía que daba igual Que fueras a Que fuerais a izquierda O a derecha Porque os hacen volver O sea Una cosa Es una decisión de diseño Un tanto extraña La verdad Pero bueno Es que tengo una sorpresa Push Push Me murió Arriba Y si hubiésemos venido A la derecha Damos aquí Y tenemos que dar Toda la vuelta E ir a la izquierda O sea Que Un absurdo Por aquí estoy haciendo Varios safe stays En cada planta Porque hay partes Que te timan O yo O yo La puedo cagar Y me puedo ir A cagarla Yo A lo mejor Au 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 Ahora por aquí Tiri 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 Es mejor No es necesario Como habéis visto Subir arriba del todo Pero Mientras que el enemigo Se mueve Podéis Podéis ir pensando ¿No? Es la estrategia Hay que cargarse a estos dos Tira 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 subimos por aquí aquí que no se os olvide venir primerito aquí porque si no no habréis hecho y después tener que volver todo es un puto coñazo os lo digo de verdad este creo que no podía hacer el truco de saltar ahí del tirón no hay espacio suficiente 1,2,3, no hay que ir uno más ahora rapidito ahí esto si no lo abrís hasta luego vamos hasta luego que si no habéis activado lo de atrás ahora no podéis volver la vez que acabé diseño flashback veis inteligencia superior ahora este sabe que estamos arriba pero yo quiero estimarlos le he dado más rápido ya sé espera cuánta vida tengo vale me han dado un toque no creo tener problemas no creo así que para adelante vale vale esto se abre para joder no podemos ir por aquí vale para mí que había uno será en modo normal o algo así vale lo tengo ahí en la cabeza guardamos por aquí rueda que te rueda a tomar por poco ok ahora aquí saltamos con cuidado de esto ahí ahí perfecto aquí vale esto que parece muy complicado no es complicado es simplemente hacer así abajo un saltito para arriba y el salto de la muerte ahí ya estamos y ya está hecho aquí pues venga hasta luego y se acabó vale se acabó el nivel vale vale ok aquí otra vez hay que ir eliminando a la a la peña ah baja anda se han sacado damos la vuelta, saltamos, fuimos y para adelante no tiene huevo no le afecta a la mina, que es falso menos mal que estaba preparado, porque sé que a veces falla pero que es falso, tío ya que estamos aquí puedo recargar la pila esta, total, está aquí, se puede saltar la animación, así que estupendo vale, hay que hacer así ahora esto me parece muy complicado, nada, hay que hacer el salto de la muerte y te comes la mina, es el truco y ya está, ya vamos para arriba vale, esto está petado de enemigo, hay que tener cierto cuidadito, nos pegamos aquí al marco de la pantalla por eso ahora vendrá hay que esperar otro correrá otra vez y ahora lo mismo, viene como el otro ah no, mira, una carrera ya está ahora las bolicas estas, pues nada, tres cuartos de lo mismo hacemos así traca, 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 traca es verdad que había otra, eran dos, es verdad y aquí igual hecho ahí estamos y ya como hemos matado a todos los enemigos, ya se abre la puerta y pa'lante y ahora este nos va a bajar, obvio caerá abajo bueno, nos da a nosotros que bien no ha salido como yo pensaba caerá abajo y ahí no es necesario matarlo simplemente nos vamos y ya está lo que pasa no ha salido como yo pensaba ahora para arriba este ya es el final venga, que no aprende que no aprende hijo que no aprende y ya está oh, tenemos un ganador el señor Conrad dice mi querido Conrad aquí tiene te damos, ¿no? el viaje gratis a la tierra como recompensa por ganar algunas horas más tarde Conrad se monta en la nave y va para la tierra que es un juega real, tío que esto tenga 30 años es increíble ea, pues ya hemos llegado a la tierra y lo que vamos a hacer es hacer un safe state aquí y dejarlo por aquí para la siguiente parte ya hemos avanzado bastante en el juego que vaya neblina tenemos aquí y pues nada espero que os haya gustado y os haya servido y ya nos veríamos pues en el siguiente episodio muchísimas gracias y hasta la próxima ¡Gracias!